Hola familia, bienvenidos una vez más a Duelos en Casa, mi nombre es Lisette y qué rico estar compartiendo nuevamente con todos ustedes. Recordemos la importancia de mantener nuestras manos limpias y si vas a salir de casa, importante que lleves tu topabocas, así te cuidas y cuidas a los que más amamos. Entonces, empecemos. Muy bien familia, por el proyecto de guía de hoy vamos a realizar un proyecto muy interesante y además que vamos a poder pasar tiempo con nuestra familia y les hablo de nuestro rompecabezas. Por aquí lo podemos armar, desarmar las veces que queramos y lo mejor de todo puede ser con materiales que encontremos desde nuestra casa. Entonces si quieres aprender cómo realizarlo, empecemos. Muy bien, entonces los materiales que vamos a necesitar son los siguientes. Vamos a necesitar cartón, por aquí tenemos marcadores, una hojita de iris del color de su preferencia, pincel, bisturí, tijeras, una regla, por aquí unos recortes. Tenemos pintura y colpón. Entonces iniciemos. Listo, entonces muy pendiente a nuestro primer paso. Vamos a tomar el trozo de cartón y por aquí lo que vamos a hacer es que con ayuda de la regla y de nuestro marcador vamos a realizar un cuadrado. Listo. Las medidas que yo tengo acá son 16 por 16, ¿listo? Pero ustedes en casa lo pueden hacer del tamaño que ustedes gusten, ¿listo? Y esto nos va a servir para desarrollar nuestro tablero del rompecabezas. Muy bien, así nos ha quedado nuestro cuadrado y lo que vamos a empezar a hacer es que vamos a empezar a recortar. Ok, ya entonces hemos recortado aquí nuestro cuadrado y así nos ha quedado. Por otro lado hicimos uno adicional, entonces en casa debemos tener dos cuadrados, ¿listo? Del tamaño que ustedes hayan preferido. Por otro lado lo que vamos a empezar a hacer es que vamos a hacer una cuadrícula interna y es que tiene que tener dos centímetros de borde, ¿listo? Entonces iniciamos. Por todos los lados tiene que tener dos centímetros, ¿listo? Entonces empecemos a marcar esos dos centímetros. Muy bien, entonces ya una vez hecho la cuadrícula externa lo que vamos a hacer es que la vamos a hacer interna y esta cuadrícula va a tener una dimensión de 4x4, ¿listo? Entonces empecemos a marcar esos 4 centímetros por todo el lado. Muy bien, ya tenemos nuestra cuadrícula terminada y nos ha quedado de esta forma. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un trozo de papel iris y este tiene que abarcar nuestros 6 primeros cuadros, ¿listo? Adicional a eso vamos a tener ya nuestro recorte y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a cortar lo que quede justo a la medida de la figura. Muy bien familia, ya por aquí hemos terminado de recortar nuestra imagen y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí con polvón o pega stick, lo que tengamos en casa, vamos a empezar a aplicarlo en la base del cartón, ¿listo? Vamos a colocar nuestro trozo de iris y ahora nuestro recorte. Bien familia y de esta forma nos ha quedado. Ahora lo que vamos a empezar a hacer es que empezamos a cortar la cuadrícula tal como veníamos haciendo, ¿listo? Bien, entonces empecemos a recortar. Recordemos que estas dos esquinas no se recortan, solamente el que está en la mitad. Entonces con la ayuda de un papito vamos a empezar a recortar. ¡Gracias! 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 ¿Listo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Listo? www.gacias! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno familia, así nos ha quedado el marco de nuestro rompecabezas, por aquí se los enseño, y además de eso, así nos han quedado nuestras fichas, ¿listo? Ahora el siguiente paso es este. Recordemos que teníamos un tablero adicional y lo que vamos a hacer es que con ayuda del colpón vamos a empezar a pegar el marco a la base, que nos quede de esta forma, ¿listo? Entonces vamos a darle la vuelta y en todo el contorno vamos a empezar a aplicar el colpón o el pegastique, lo que tengamos en casa. Bien, familia, empezamos a presionar fuertemente para que empiece a pegar tanto el marco como la base. ¿Listo? Dejamos secar y mientras eso vamos a empezar a pintar la parte de arriba, ¿listo? Muy bien, familia, entonces ahora procedemos a pintar. Por aquí yo escogí el color rojo y lo que vamos a empezar a hacer es pintar todo el contorno, ¿listo? Vamos a necesitar prácticamente como dos, tres capas para que nos cubra bien, ¿listo? ¡Suscríbete al canal! Muy bien familia, entonces así nos ha quedado una vez que ya lo hemos pintado ¿Listo? Ahorita solo queda, es como decorarlo Pero digamos que ya queda como al gusto de ustedes allá en casa Lo que vamos a hacer aquí es que voy a empezar a contornear Muy bien familia, así nos ha quedado nuestro rompecabezas Y rápidamente les voy a contar lo que hemos hecho Por aquí lo que hice fue contornear con marcador negro nuestro mostico También contornear sus ojos, sus paticas Y adicional a eso escribir algo en la casa ¿Listo? Por aquí tenemos otro ejemplo Ustedes en casa pueden hacer lo que ustedes más gustan Bueno familia, esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado este taller y hasta una próxima Gracias